Es una presentación de Recargas Hashtag, me quedo en casa para tu móvil y tu hogar. Hoy más que nunca, avanzamos todos juntos, Antel. Chetur, una SUV a otra altura, con el respaldo de Sebel. El ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, admitió hoy falta de coordinación entre su ministerio, la Fiscalía y el Ministerio del Interior, la noche en que murió Gustavo Castro, el hombre de 31 años que estaba en situación de calle. El secretario de Estado dijo, tras comparecer en el Parlamento convocado por la oposición, que esperan ir resolviendo este tipo de problemas. Francisco Bustillo asumió como ministro de Relaciones Exteriores, luego de que firmara el acta en presencia de una escribana de gobierno que se presentó en su casa. Al lugar, también llegó el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, que presenció el nombramiento en el hogar de Bustillo, donde el ahora canciller está en cuarentena. Imputaron esta noche a Fernando Cristino por un altercado que mantuvo en un hotel de Punta Carretas y un incidente protagonizado en una seccional. El representante público declaró en la tarde de este lunes, en Fiscalía, tras haber sido dado de alta del Hospital Vilar de Bo, donde se encontraba desde el pasado día miércoles. Dos personas fueron imputadas en Artigas por delitos sexuales contra menores de edad. Una mujer marchó a prisión por explotar sexualmente de su hija de 16 años y una amiga de ella de 13 años que estaba internada en un hogar de Linau. Un hombre de 65 años también fue imputado por retribución o promesa de retribución por tener relaciones sexuales con menores. Habría otros hombres involucrados. El presidente Jair Bolsonaro presenta síntomas de coronavirus y los resultados de la prueba de COVID-19 se conocerán este martes, informó CNN Brasil. El país vecino reportó hoy 620 muertes más por coronavirus, alcanzando un total de 65.487 decesos, informó el Ministerio de Salud. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Vamos ya rápidamente al desarrollo de toda la información. Lo comenzábamos en los avances. Más temprano hubo conferencia de prensa hoy del Ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, que fuera convocado en esta ocasión por la oposición, por el Frente Amplio, debido a lo que fue el fallecimiento de una persona en situación de calle la semana pasada. Bartol dio conferencia de prensa, admitió que faltó coordinación la semana pasada para evitar este incidente entre su ministerio, la Fiscalía y también el Ministerio del Interior. Escuchemos parte de lo que fue la explicación que dio el Secretario de Estado ante los medios de comunicación. Durante los últimos años ha sido muy poco los cupos que se han creado en Uruguay. El tema de los cupos en los refugios es un tema estructural del Uruguay. Cuando llegamos el déficit era enorme. Y lo primero que nos propusimos fue ampliar la cantidad de cupos que había. Por eso, sumado a la pandemia, nos decidimos de entrada a ir generando cupos que a medida que íbamos generando, se llenaban enseguida. Fue una carrera contra el tiempo. Mes a mes, 100 cupos, 100 cupos. Los creábamos, se llenaban. Los creábamos, se llenaban. Al día de hoy, tomando a marzo, pero con todas las posibilidades de lo que tienen los sobrecupos que se generan en los inviernos, hemos generado 500 cupos más. De 1.150, más o menos, a 1.600 y algo. 500 cupos adicionales. Casi llegamos al 50% de cupos adicionales en solo cuatro meses. Fue un trabajo hercúleo. Fue un trabajo enorme el que tuvimos que hacer para generar todos esos cupos. Pero todo esto es nada cuando nos encontramos con un caso como el que nos pasó la semana pasada con Gustavo, que pidió ayuda. En ese momento no teníamos refugio. Hubo luego en entorno al refugio situaciones de violencia. La policía se lo lleva. Luego la fiscal decide soltarlo. Y a la hora que lo libera, a las 11 de la noche, se habían generado 11 cupos. Pero la falta de coordinación entre los distintos estamentos, fiscalía, nosotros, tal vez la policía, esa falta de coordinación es cuando al Estado le falla a las personas. Cada uno cumple su tarea, pero habiéndola cumplida no cumplimos lo esencial que era atender a esta persona. Con lo cual, para nosotros esto nos redobla el deseo, la intención, el esfuerzo de que no vuelvan a faltar cupos. En estos días hemos generado 100 cupos más. Ayer se ocuparon 20. Nos queda un margen de 80. Anoche quedaron 80 cupos libres en los refugios. Para principios de agosto esperamos tener 100 cupos más todavía. Y así vamos a ir corriendo esta carrera, tratando de darle protección a todos los uruguayos. Pero hay que saber que es un problema endémico el Uruguay. Con más de mil personas que duermen en la intemperie. Y entonces si hay más de mil personas, no es porque todos quieran dormir en la intemperie. Esto es lo que estamos aquí todos para comprometernos, para dar una solución, para ir dando más oportunidades para que todo aquel que esté en esa situación, de calle, de desamparo, de falta de vínculos, de referencias, de vecinos, de familia que lo acoja, tenga en el Estado una mano, una protección, haya políticas públicas que lo logren atender como se merecía. Y por eso también estamos tomando muchas medidas más. Dos terceras partes de los 500, casi 300 de los 500 nuevos lugares, son en centros que ocupan las 24 horas. No es que vas de noche y al otro día ya te tenés que ir y volvés a estar como un nómade por la ciudad. Sino que tenés un lugar en el mundo, un lugar de 24 horas. Ese es tu lugar y ahí vas a estar. En algunos de ellos estamos avanzando incluso a que sean en cuartos de a dos, en algunos edificios, en unos módulos que estamos creando, también sean de a dos personas, tengan llave y al tener una llave digan este es mi lugar en el mundo, aquí estoy y de aquí no me van a mover. Vengo cuando quiero, me voy cuando quiero y voy ganando en autonomía. No en un lugar tutelado como es un refugio, donde te dicen a qué hora podés entrar, a qué hora tenés que comer, bañarte, a qué hora tenés que apagar la luz, a qué hora te tenés que levantar. Sino que tener una vida autónoma. Eso es lo que buscamos para todo el mundo. La prioridad siempre fueron, por asunto de la pandemia, los mayores de 65 años y los enfermos críos, a ellos les dimos protección total y la prioridad inicial. También ahora pasamos a hacer el número de calle, el 0800, durante las 24 horas. Y eso nos permite también liberar mucho equipo que atendía en el call center, lo pasamos a los equipos de calle. También hemos incorporado un móvil de ACE para que acompañe y esté a disposición durante la recorrida de los móviles nuestros para atender situaciones de salud de estas personas. Hemos querido dar la mayor de las protecciones. El esfuerzo que hemos hecho es enorme, no es suficiente. Venimos de un déficit enorme de cupos para las personas en situación de calle, que es una situación que ha crecido muchísimo en los últimos años. Estas fallas que tiene el Estado, estas fallas de coordinación, este no entendimiento, esperamos irlas resolviendo. Estamos hablando con todos los actores relevantes para juntos resolverlo. Y ir a las fuentes del problema. Personas que salen de la cárcel y han perdido sus vínculos, ver cómo vamos a hacer para revincularlos. Para eso estamos hablando con el ministro del Interior y vamos a comenzar una experiencia en el CONCAR con una oficina del Mides ahí para generar esos vínculos, sobre todo con un módulo en especial donde hay gente que hace varios años nadie los visita. Cuando estén próximos para salir, generar esos vínculos para que tengan un lugar donde ir y no sea una sorpresa el día que llegó. Y también estamos tratando de juntarnos con el SINAE, con quien inauguramos hace pocos días un nuevo centro de acogida, donde también va a tener la oportunidad de tener, la gente que tiene perros los va a poder llevar y los va a poder tener ahí, de manera que no haya nadie que tenga una excusa para no estar en un sistema de protección. Señores, esa es la parte de la conferencia de prensa que diera esta noche el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, que fuera convocado por el Frente Amplio al Parlamento en esta jornada, por el Senado, básicamente Comisión del Senado, pero también estuvo integrado con algunos diputados donde dio las explicaciones de lo ocurrido en los últimos días. Allí hablaba de falta de coordinación entre el Ministerio del Interior, entre la Fiscalía, para tratar de subsanar esta situación. Dentro de lo que es la oposición, dentro de lo que es el Frente Amplio, más temprano, quien tuiteó algo a través de las redes sociales fue la senadora del Frente Amplio, Carolina Cose. Puso en un tuit allí aproximadamente a las 16 horas, a las 4 de la tarde con 8 minutos, cuando se venía desarrollando esta comisión, el ministro del Mides, Pablo Bartol, acaba de admitir en el Parlamento que al momento de negarle el ingreso a Gustavo al refugio habían 11 cupos disponibles. Más abajo dice, el ministro aclara que la disponibilidad de 11 cupos surgió en el chequeo realizado a las 23 horas. Es decir, fue posterior esa instancia, según explicó el propio ministro de Desarrollo Social, posterior a registrarse ese incidente. Fue sobre las 11 de la noche y pasada. Las 11 de la noche, recordarán ustedes, lo hablábamos aquí en el informativo, lo informábamos, fue cuando fue liberado Gustavo Castro de la seccional tercera, donde se encontraba detenido, y fue resuelto por parte de la fiscal Brenda Pupo, dejarlo en libertad, pero eran pasadas las 11 de la noche. Vamos a avanzar en otros temas. Francisco Bustillo asumió en esta jornada como nuevo canciller de la República formalmente. Estará asumiendo su actividad presencial, seguramente el lunes próximo, una vez que se le haga un hisopado y que diera negativo. Esto está previsto que se haga el próximo día jueves. Francisco Bustillo asumió este lunes como canciller de la República. Es el primer cambio en el gabinete. La escribana de gobierno y el secretario de la Presidencia firmaron el acta de asunción en la casa de Bustillo, donde éste hace cuarentena después de haber llegado de Madrid. El canciller Bustillo va a tener varias reuniones con el presidente de la República vía Zoom, porque bueno, está formalmente, aunque le dio negativo el test 48 horas antes de coronavirus en España, como él quería cumplir con todos los protocolos. Bustillo volverá a someterse a una prueba de diagnóstico de COVID-19 el fin de semana. El nuevo canciller ocupa el lugar de Ernesto Talvi, quien presentó renuncia la semana pasada. Consultado sobre si el nuevo canciller continuará la política de diplomacia 5.0 que había anunciado Talvi, el secretario de la Presidencia dijo que cada canciller define sus énfasis. Voy un paso más atrás. Lo que se mantiene es una política exterior definida por el gobierno y votada por la ciudadanía. Después lo demás son instrumentos, ¿verdad? Son instrumentos donde cada canciller le pondrá los énfasis necesarios. Delgado dijo que en estas horas el presidente y el canciller definirán la continuidad de Carolina H. como subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bustillo tomó el cargo justo después de que Uruguay asumió la presidencia pro-témpore del Marcosur. El secretario de la Presidencia dijo que una de las prioridades inmediatas del gobierno es firmar el acuerdo Marcosur-Unión Europea. El discurso de la calle Pau marca los lineamientos político internacional que van en consonancia de lo que de programa de gobierno, un compromiso por el país de la coalición de gobierno que la gente votó. La prioridad absoluta es sin duda terminar aquello que fue empezado como el acuerdo con la Unión Europea que ya lleva más de 20 años. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, también se refirió a la salida de la Cancillería de Ernesto Talvi y al futuro de la coalición multicolor. Lo que se mantiene es una política exterior definida por el gobierno y votada por la ciudadanía, o mejor dicho, votada por la ciudadanía y definida por el gobierno, que son los lineamientos que establecimos en un programa de gobierno común. Después lo demás son instrumentos, ¿verdad? Son instrumentos. Cada canciller le pondrá los énfasis necesarios, pero en materia política internacional, en materia de vínculos internacionales y sobre todo de política comercial exterior, ya hay un lineamiento claro del Presidente de la República. ¿Hay preocupación también el tema de Talvi, que pueda seguir apoyando? ¿La coalición usted confía que va a seguir apoyando como hasta ahora está intacta en la relación? Yo no tengo duda que Talvi, que Ciudadanos, porque acá no estamos hablando de personas, estamos hablando de grupos políticos y que el Partido Colorado mantenga hasta acá la coalición de gobierno. Es más, lo vimos ayer el domingo en el Parlamento. Yo creo que acá hay una... es una coalición que vino para quedarse. Humildemente. Obviamente está siempre a lo que es la decisión popular, pero vino para quedarse en el sentido de que la gente le dio una responsabilidad después de 15 años de gobierno al Frente Amplio con mayoría propia, darle la responsabilidad a cambiar. Le dio a Luis Lacalle Pobre y al Partido Nacional el liderazgo de esa coalición, pero darle la responsabilidad a cambiar. Es una mochila de responsabilidad muy pesada como para andar jugando con esa responsabilidad que le dio la gente. Así que yo estoy convencido que la coalición tiene un amplio camino de trabajo juntos. Con ese sentido, la responsabilidad de ser los portadores del cambio de un programa de gobierno que la gente decidió. Y más allá de las personas, acá hay un compromiso con el país que está por encima de cualquier cosa. ¿A Talvi le sirve, al gobierno le sirve que Talvi vaya al Senado o a la coalición? No, ahí cada uno es dueño de sus decisiones. Señores, en esta jornada de lunes, hablando de los casos de coronavirus, se registraron cuatro nuevos casos de COVID-19, esto según la información dada a conocer en las últimas horas del Sistema Nacional de Emergencias. Todos estos casos detectados fueron en el departamento de 33. Ya están identificados los contactos y se mantiene un estricto seguimiento epidemiológico, se indicó desde el SINAE. Actualmente hay 73 casos activos, es decir, personas que están cursando la enfermedad. Desde el 13 de marzo se han registrado 960 casos. De ese total ya se recuperaron 858, 29 lamentablemente fallecieron. La última muerte por COVID-19 se produjo en esta jornada de lunes. Se trató de una mujer de 70 años que estaba internada en el CASMO aquí en Montevideo, en el CTI de esta institución médica desde el pasado mes de marzo. Los departamentos afectados con casos activos Canelones, Maldonado, Montevideo, Paisandú y 33. En estas jornadas se realizaron 948 análisis. Y continuando con este tema les decimos que el director de salud del departamento de Rocha Diego Pintado señaló que hay gran preocupación por la situación del COVID-19 en la frontera. En las últimas horas Brasil solicitó medicamentos a Uruguay algo que encendió las alarmas. que obviamente están en una situación crítica muy complicada con lo que son los centros de referencia de Río Grande que es Río Grande y Pelotas. Nosotros la ciudad que tenemos más cercana es Santa Victoria en principio por suerte en Santa Victoria no han habido muertes y quiero aclarar esto porque yo estuve escuchando sobre una paciente que era una paciente de Santa Victoria pero entró por un cuadro médico un accidente cerebrovascular que después fue trasladada a Río Grande y en Río Grande sí se contagió y así fue que falleció pero no fue en Santa Victoria es decir que Santa Victoria al momento al día de hoy creo que tiene 11 activos que están cursando la infección y en total unos 27 29 es decir que los que restan se habrían recuperado. ¿Qué medicamentos faltan? por lo que nos transmiten las autoridades brasileñas están faltando medicamentos sedantes y analgésicos para las unidades STI que necesitan básicamente para realizar las situaciones serotraqueales ¿no? La situación de Churuguay se mantiene sin ningún caso hay sí tres casos de una pareja con un hijo de 5 años en Chuy Brasil con COVID-19 La situación al día de hoy con la foto de hoy de Rocha es que nosotros no tenemos casos los que tenemos sí lo más próximo es del Chuy Brasilero donde estas tres personas de origen cubano habían dado positivo se cuarentenaron con tres más que dieron negativo o sea que se volvieron a reisopar las seis personas eso está está controlado por eso es que de alguna forma Chuy mantiene lo que es la bandera naranja o el protocolo de la bandera naranja y no así la roja como el resto de Río Grande que en realidad es la zona que está con mayor peligro Bueno y en Rivera la situación también es preocupante porque vean ustedes en Santana de Libramento quedan solo dos camas disponibles de CTI y en las últimas horas las autoridades del vecino país solicitaron poder utilizar los cupos de centro de tratamiento intensivo los cupos de CTI que se encuentran en el departamento norteño del Uruguay Santana de Libramento tiene colmada sus recursos tiene saturado los recursos de CTI esto nos surgió de ese dato nos surgió de la reunión que tuvimos recientemente en el correr de la mañana esa es una preocupación que fue vertida por el prefeito de Santana de Libramento el viernes pasado se nos planteó esa posibilidad esa forma de complementación en el convenio binacional que se hizo no hay nada establecido acerca de la complementación terapéutica sí, medidas de prevención diagnóstico y seguimiento epidemiológico pero no en relación a las medidas terapéuticas de forma que eso fue elevado al Ministerio de Salud Pública y está en un continuo proceso y estudio y ver la forma de hacerla realidad y práctica pero está en proceso ¿en cuanto a Ribera los recursos de Ribera de CTI ¿cómo estamos? contamos con un entorno diario de 12 a 15 camas en la cual podemos dar respuesta tenemos un entorno de 25 camas disponibles con los tres prestadores y al día de hoy tenemos 15 camas el acuerdo fue asignado y muy poco algo mudó de lo que ya había sido hecho entre los dos países y dos ciudades en términos de salud en los últimos años aunque nunca tengamos firmado documento en el pasado los términos de cooperación siempre fueron los mejores posibles y con asignatura sí nos posibilita otras situaciones el doctor el doctor Sarienes nos sinalizó hasta menos la cuestión de UTI si nos precisamos que ellos poden nos socorrer de la que ellos tenían tienen un final de semana 12 camas desocupadas eso nos da también un poco de tranquilidad bueno nos vamos ahora al litoral del país porque según el director nacional de pasos de frontera Milton Machado fraevento es el punto con más movimiento de personas hoy nos estuvimos reunidos con el equipo epidemiológico de Santana de Libramento y justamente insistimos en recabar todos los datos y cómo están haciendo uso de esos recursos diagnósticos y cómo están llevando los hilos epidemiológicos en las distintas situaciones cuál es la realidad sanitaria dónde están distribuidos los casos cómo están trabajando en cada uno de ellos en relación al diagnóstico cómo están haciendo el aislamiento cómo están haciendo los test luego de la evolución de cada uno de los casos y fundamentalmente a partir de a nivel local teniendo un panorama regional y cómo pueden ir incidiendo los casos en el resto del estado cómo pueden ir el flujo de personas a través de nuestras fronteras es algo que nos preocupa muchísimo nosotros tenemos desplegado todas las medidas preventivas pero el flujo de personas a través de nuestra frontera es inminente es real es continuo es diario y eso son situaciones que nos desbordan nos llenan de preocupación y estamos en un trabajo constante y es un gran desafío indudablemente continuamente estamos pensando cuáles son las metodologías de trabajo en relación a la prevención y tener un control más estricto de todas esas personas que vienen de las distintas ciudades del estado de Río Grande del Sur vamos a continuar con estos temas porque este domingo fueron estrenadas las nuevas medidas sanitarias en el aeropuerto internacional de Carrasco tras la llegada del primer vuelo comercial habilitado tras la pandemia los aeropuertos internacionales de Carrasco y Punta del Este cuentan con nuevas medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19 los protocolos fueron realizados de acuerdo a la normativa internacional y del comité de expertos de nuestro país prácticamente hemos transformado todo el proceso del flujo de pasajeros instalando mamparas de acrílico en los mostradores de check-in dispensadores de alcohol en gel se inhabilitaron varios espacios intercalando asientos para mantener el distanciamiento físico uso de tapabocas obligatorio dentro de la terminal también el uso de la tecnología que nosotros ya habíamos comenzado en el año 2016 en el proyecto Easy Airport con la posibilidad del embarque biométrico que evita que el pasajero tenga que manipular el boarding pass y el pasaporte simplemente con el reconocimiento facial ya puede embarcar y bueno todas las medidas necesarias para que el viaje sea seguro con el viaje de Iberia de Uruguay a España se retomó la actividad en el aeropuerto si bien los protocolos se activaron hubo poco distanciamiento físico este es un vuelo particular porque al estar justo en una transición entre las disposiciones anteriores con medidas que cambian todo el tiempo hubo por ejemplo pasajeros argentinos que no pudieron embarcar eso demora la fila porque el personal de aerolínea tiene que explicarle los motivos muchos casos particulares mucha más documentación a chequear entonces eso hace que el proceso en especial del check-in haya sido un poco más lento estimamos que en la medida que el reinicio de las operaciones se confirme esto se va a ir agilizando los pasajeros van a estar más informados acerca de las medidas y será mucho más fluido desde el aeropuerto internacional de carrasco aseguraron que están dadas las condiciones para garantizar la seguridad de los pasajeros y de los funcionarios del aeropuerto señores vamos a cambiar ahora de tema les contamos que este fin de semana se conoció un nuevo caso de explotación sexual de menores esta vez en el departamento de artigas dos personas fueron formalizadas una de ellas era la madre de una de las víctimas según la fiscalía la investigación tendría nuevos detenidos en los próximos días ya que se trata de un caso muy grave dos personas fueron imputadas en artigas por delitos sexuales contra menores una mujer de 39 años madre de una de las víctimas de 16 fue formalizada por reiterados delitos de contribución a la explotación sexual de menores reiterados delitos de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad y reiterados delitos de violencia doméstica agravada un hombre de 65 años también marchó a prisión por retribución o promesa de retribución a menores de edad para tener sexo la madre de una de las víctimas oficiaba de proxeneta de su hija y la otra menor en tanto que el imputado pagaba aproximadamente 1500 pesos por mantener sexo además usaba la tecnología para contactarse con las menores creando perfiles falsos en redes sociales la investigación se inició por una denuncia que realizaron los trabajadores de INAH por la fuga de la menor de 13 años de esta dependencia según supo este lunes Telemundo la investigación tendrá nuevas detenciones ya que habría más hombres involucrados fuentes de la investigación tampoco descartaron que otras mujeres también hayan sido víctimas de explotación sexual A todo esto desde el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay del INAH su presidente Pablo Abdala dijo que hay gran preocupación por el aumento de casos de explotación sexual de menores Bueno, por supuesto que estamos viendo todo esto con mucha preocupación más allá de que estas situaciones lamentablemente ocurran con relativa frecuencia cada vez que acontecen obviamente generan impacto y perplejidad INAH actúa en coordinación con la justicia las dos adolescentes que han sido víctimas de esta situación de abuso y de explotación sexual en un caso y en el otro están en el sistema de 24 horas en la actualidad por disposición de la justicia una de ellas no estaba de antes pero había salido a partir de una salida no autorizada y estaba con paradero desconocido hasta este momento y a partir del sábado las dos están por lo tanto bajo el sistema de protección de nuestro organismo recibiendo la atención psicológica el apoyo emocional por parte de los equipos técnicos también hay un equipo itinerante para los casos específicamente de explotación sexual comercial y no comercial INAH tiene dos dispositivos de carácter regional uno de ellos por lo tanto en este caso está actuando en el departamento de Artigas reforzando la actividad de nuestros técnicos del departamento las denuncias sobre casos de explotación sexual crecen en nuestro país cada año en 2019 el Comité para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y no Comercial dependiente del INAH registraba 240 denuncias algunos venían siendo tratados con anterioridad se incorporaron más de 120 casos solo el año pasado pero ahí tenemos un aspecto en el cual tenemos que trabajar mucho que es en la judicialización de todos los temas no todos esos casos llegan a la justicia y la Fiscalía nos ha hecho un reclamo en ese sentido y yo creo que tiene razón creo que INAH y el sistema con APES no es solo INAH es la interinstitucionalidad ante el mero indicio o el elemento de convicción básico de que eventualmente una situación de esta característica puede estar ocurriendo tiene que llevar toda la justicia señores otras informaciones finalmente el relacionista público Fernando Cristino que estaba internado en el hospital Vilar de Bodes de la semana pasada concurrió este lunes a declarar a Fiscalía precisamente el fiscal Diego Pérez quien lleva este caso anunció que pedirá la formalización de Cristino recordarán ustedes que hubo un altercado en lo que es un hotel de Punta Carretas fue detenido derivado a un centro asistencial donde también hubo un incidente y también en una seccional donde estuvo detenido se lo formaliza por un delito de violencia privada previsto en el artículo 288 del CPP también se lo formaliza por un delito de atentado en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de lesiones personales intencionales estos hechos fueron el perjuicio de un funcionario policial por eso lo del atentado y usted decía recién que más allá de que estuvo internado varios días en el Vilar de Bo eso no constituye bajo ningún motivo que él no estuviera en conocimiento de lo que ocurrió esa noche y de las lesiones que produjo le reitero y eso me resulta especialmente interesante destacarlo porque incluso hoy primera vez en 25 años de fiscal que tengo que recibo una llamada a la institución de los derechos humanos preocupándose por la salud de un imputado en este caso la salud mental cosa que realmente me parece muy loable me parece la verdad que fue motivo de alegría lamento que en otros casos que muchos que tenemos habitualmente desde que en este caso se invocó la ley 19.529 que está vigente desde noviembre si no recuerdo mal del 2017 hasta ahora y pese a que la fiscalía y supongo salvo que otros colegas hayan resultado con esa posibilidad en mi caso nunca había ocurrido celebro la posibilidad que me haya llamado y espero que además esa política se siga aplicando con los múltiples imputados que nosotros tenemos en esas condiciones ¿qué preocupaba? ¿qué le manifestaron? la preocupación era que se le brindara digamos las garantías pertinentes a una situación a una persona que estaba en una situación digamos como la que él estuvo en una situación de que se le negaran esas garantías en ese caso aparentemente sí cosa que nuestra fiscalía realmente se precia de ser muy garantista y preocuparse justamente por todos esos extremos por lo cual me llamó la atención la comunicación esa comunicación le llegó por vía telefónica ¿quién se lo manifestó así? en principio se intentaron comunicar con la fiscalía a través de nuestro correo institucional que la verdad nosotros estábamos terminando el turno y estaba estaba completo y bueno aparentemente rebotó la comunicación y en definitiva lo hicieron a la fiscalía y bueno y a mi celular que es un celular conocido por todos y en definitiva se estableció esa comunicación le hago la pregunta ¿qué es lo que manifiesta el imputado respecto a lo que ocurrió esa noche? ¿por qué reaccionó de esa manera violenta por la cual se lo formaliza hoy? bueno nosotros en realidad él dio su relato él se manifestó más allá que sería más adecuado que incluso lo hablan con el propio imputado o con su representante legal el imputado también me nos adelantó que él va que él va a realizar una conferencia de prensa así que de hecho yo preferiría que sea el propio imputado el que relate lo que él expresó en fiscalía en definitiva él no tiene que hacer tiempo en penitenciaría son en este caso medidas de otra índole como usted explicaba anteriormente no correspondía en este caso a penitenciar reitero al igual que ocurre con otras personas que se encuentran en la misma situación que en este caso el imputado que nos ocupa se aplicó la normativa tal cual se aplica en otras situaciones estaban dadas las condiciones y entendimos que era lo que correspondía así que bueno así resultó bueno y Fernando Cristino habló esta noche anunció que dará una conferencia de prensa lo decía el propio fiscal de la causa pero Cristino dijo que no lo van a callar todo lo que pasó fue otra vez yo mañana lo voy a hablar en una conferencia de prensa que voy a hacer para toda la gente que me quiere la gente que estuvo que está es muy muy injusto no se lo decía a nadie pero vos sabés que vos me conocés de donde vengo que vengo de Flores nos conocemos de chico y no me voy a callar a nadie no me voy a callar voy a seguir por mucho más porque no van a poder conmigo no van a poder conmigo pero tú crees que esta imputación por estos delitos tiene que es consecuencia de otro o esto es por el hecho aislado amor es todo lo mismo para mí es todo lo mismo no sé si no sé si están junto la gente esta no sé qué está pasando pero no me van a callar quiero agradecer infinitamente sí algo muy importante que yo con mi abogado y con la gente de Vilar de Bo estuve allí ¿por qué estuviste en el Vilar de Bo? ¿por qué te llevaron? ¿tenías una crisis nerviosa dicen? sí, tuve una crisis nerviosa de angustia de estrés y decidí quedarme una decisión tuya quedarte sí, fue mutuamente fue mutuamente quedarme con ellos luego velé con mi abogado el doctor Darwin Graña y decidí quedarme a dormir ¿usted había agredido al policía? no, en ningún momento en ningún momento agredía a la persona no al comisario pero el comisario sí sí porque me faltaron el respeto porque se burlaron de mí me discriminaron y eso no se lo voy a permitir a nadie nunca una agresión física sí, fue una agresión física y eran tres y yo era uno y sí, no voy a permitir que nadie me falte el respeto a mí ni a ninguna persona ni gay ni lesbiana ni absolutamente nadie porque yo antes que nada soy persona y no voy a permitir que nadie ni que tenga un mando ni no porque todos somos igual a vos a vos a vos todo lo que están ahí ¿un cicatesantista discriminado? ¿qué pasó en el hotel? en el funcionario del hotel es una falta de respeto lo que hizo para mí hoy acá que les voy a mostrar por orden recién que salimos pasé pasé todo el día desde que salí de Vilar de Bo que quiero agradecerles mandarle un beso gigante a toda la gente de Vilar de Bo desde limpieza desde los chicos que están ahí que me cuidaron otros temas un hombre de 90 años perdió la vida en esta jornada en un incendio en Parque del Plata dos mujeres más resultaron con quemaduras el fuego se desató a las 10 de la mañana de este lunes en la calle 22 de Parque del Plata en Canelones muy cerca de la intervalnearia empezó en la sala con llamas muy intensas y mucho humo que se propagó toda la casa cuando llegaron los bomberos constataron que un hombre de 90 años había fallecido y que dos mujeres sufrieron quemaduras no se ha descartado ningún factor obviamente que los factores vinculados a todo lo que son artefactos de calefacción en estos momentos no se van a descartar y están analizados principalmente porque es algo muy habitual pero no está nada establecido ni tampoco presumimos que haya sido eso aún no tenemos nada en concreto y el avance de fuego fue rápido porque tomó toda la casa si muy rápido fue una combustión que se dio rápida digamos una vez que ardió con llamas se propagó de forma muy rápida nos vamos ahora al departamento de Cerro Largo porque más precisa en la ciudad de Melo un inspector de tránsito fue embestido y agredido Diego Rodríguez estaba haciendo su trabajo de rutina en una calle céntrica de esta ciudad en la moto viajaban dos personas que son intensamente buscadas por la policía de Cerro Largo en virtud de que había demasiado tránsito por una de las de las principales calles de la ciudad de Melo el equipo decide bueno empezar a pedir la documentación como se hace normalmente y es así que luego de recibir la documentación de una de las de las motos cuando el funcionario hace la señal de pare la moto acelera directamente hacia el funcionario el funcionario logra esquivar de alguna manera pero lo agarra en la pierna y bueno y es ahí donde se da el hecho la propia intendenta pudo dialogar con el funcionario lesionado lo hizo al concurrir al sanatorio y antes de trasladarlo a Montevideo lo sorprendió me dijo que lo sorprendió porque bueno la verdad que no 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 esperaba no esperaba la alevosidad eso eso es lo que se dio alevosidad esto va a ser la primera pausa en instantes nada más llegan los deportes con Gabriel Regueira y más información para dar el salto a una SUV subí a una Yetour modelo X70 un vehículo de 7 plazas con un diseño a otra altura con el máximo confort tecnología de punta y la más alta seguridad para tu familia vení a conocerlo a nuestros concesionarios o ingresa en yetour.com.ur Yetour una marca a otra altura con el respaldo de Sebel Llegó el jubinaldo para los jubilados pedí hasta 5 aguinaldos en tu casa sentado en hábitat o en red pagos la tarasca te espera y recién en agosto pagas la cuota primera Jubinaldo de Acac Jubinaldo de Acac para los jubilados Jubinaldo de Acac Comunicate al 29244000 en nuestra web Facebook o por Whatsapp al 097424000 y pedilo a Acac más rápido más fácil más simple Ah, esto es espectacular es un auto con carrocería un vehículo que tiene terrible dirección para donde lo vuelques el responde porque te rinden el combustible también quiero que te diga la verdad te voy a decir fui a mirar el otro el que está allí al lado también pero no me convenció fui a mirar este y me convenció totalmente todavía le digo a la pista ahí donde estaban los camiones este es el que da la propaganda no, eso no es propaganda eso es verdad es un vehículo que es liviano chico rápido que andas por ahí para todos lados lo metes en cualquier lado yo manejo mejor este vehículo que cualquier auto me siento más confiado fuertes en garantía fuertes en rendimiento fuertes en ventas Camiones Jack la marca fuerte Tomar leche fresca con Aprole te ayuda a crecer fuerte y sano porque la leche es el alimento natural con la combinación más completa de nutrientes esenciales leche fresca con Aprole la de siempre la de todos los días ¿por qué se adelgaza el grupo y se engorda soledad? porque el obeso cuando está solo solamente apela a la voluntad y cuando está en un grupo se compromete con él se compromete con sus compañeros de grupo se compromete con la coordinación se habla el mismo idioma se ve que no es solo en este problema sino que hay mucha gente que también lo padece así que cuando tenga problemas siga conectado al grupo no deje de participar es la única manera que usted se va a dar la chance de poder reengancharse nuevamente y entrar en el camino hacia la delgadez y la sobredad se lo merece desea la oportunidad termómetros infrarrojos digitales de uso clínico lente especialmente diseñado para uso intensivo y eficaz rango de temperatura corporal de 32 a 42 grados centígrados incluye manual en español estuche de protección batería 9 volt alcalina y ensayo de laboratorio importa y distribuye SanMax www.sanmaxled.com cada día queremos estar más conectados con vos presentamos nuestra nueva página web donde encontrarás todo lo que necesitas ingresa a la red.uy y encontrarás nuestra programación contenido multimedia transmisiones en vivo noticias eventos redes sociales e incluso podrás contactarte con nosotros y mucho más ingresa ahora la red.uy la red tenés que ver qué tal amigos muy buenas noches bienvenidos al capítulo deportivo hablamos primero lo que está pasando a nivel local aquí en el fútbol uruguayo esta especie de adelantamiento de la fase 3 en la jornada de hoy los clubes de primera división comenzaron a intensificar los trabajos ejercicios en grupos reducidos trabajos de oposición ya para el próximo lunes comenzar con la ronda de partidos amistosos esto a pedido de los propios técnicos de los equipos que necesitan que los conjuntos que los planteles ya físicamente y futbolísticamente comiencen a activar el regreso de la actividad profesional que se prevé para el fin de semana del primero y el 2 de agosto la cuarta fecha que se tiene que jugar de la apertura donde mandan líderes retistas y donde tendremos cuando comience el fútbol cuando se ranude el clásico del fútbol uruguayo en el Estadio Centenario propósito del líder a propósito del club atlético rentistas en las últimas horas se supo una incorporación un alta para el equipo que dirige Alejandro Capucho hablamos de Santiago Eccolo Romero un hombre identificado con los colores del club nacional de fútbol que llega para jugar en rentista llega libre del equipo de fortaleza de Brasil y hasta fin de año será jugador del bicho colorado pasemos al fútbol internacional demos vuelta la página vayamos al viejo continente ganó Barcelona 4 a 1 frente a Villarreal ya nos metemos en las imágenes de los goles las incidencias de los goles ganaba Barcelona 1 a 0 con el encontro de Pau Torres lo empataba Gerardo Moreno y llega a esto la joya de la noche allí para Suárez en el Barcelona paga con esto paga con goles cuando la amenaza es de que va a llegar el argentino Lautaro Martínez aunque ahora están ya un poco más frías las negociaciones Suárez paga con goles y de qué manera aquí el golazo de Griezmann Antoine el hombre campeón del mundo con Francia también cuestionado 120 millones de euros pagó convirtiendo entonces el 3 a 1 aquí se le anulaba un gol a Messi y llegará el cuarto en el segundo tiempo Anzou Fatih el juvenil para poner el 4 a 1 Barcelona ganó pero no le alcanza Fatih y la victoria de Barcelona 4 a 1 en España ante el Villarreal precisamente veamos lo que pasó en la visita del equipo merengue al Atlético de Bilbao ganó 1 a 0 el VAR el viejo y querido VAR este instrumento que pretende impartir justicia bueno penal claro visto por el VAR a favor del Real Madrid después hubo empada y Bartomeu el presidente del Barcelona estalló en algún medio español lo mismo Arturo Vidal en las redes sociales el Real Madrid es puntero le lleva 4 puntos al elenco de Luis Suárez a 4 fechas del final todo pinta para que Real Madrid el equipo de Federico Valverde se quede con una nueva liga española hablemos de Uruguayos por el mundo goles de compatriotas en el planeta ya repasamos a Cristian Stuani convirtiendo el gol número 25 en esta temporada de la segunda división la victoria del Girona 1 a 0 ante el Zaragoza el hombre de Tala que de penal pone su tanto reitero 25 goles en lo que va de la temporada es el goleador de la segunda división de España también en la segunda división española gol de Darwin Núñez el ex Peñarol perdió su equipo ganó el Tenerife 2 a 1 ante el Almería pero abría la cuenta Darwin Núñez se aleja un poco el Almería de posiciones de ascenso directo a la liga española allí ven la reiteración el pique al vacío llega Núñez para controlar y para rematar con pie derecho dejó sin asunto al arquero de Tenerife terminó perdiendo su equipo gol de Carlos de Pena el clásico en Ucrania Dinamo de Quien perdió 3 a 2 contra el Chata Dones pero de Pena en 5 partidos convierte su cuarto tanto allí está el gol del uruguayo el ex nacional Carlos de Pena que ponía el descuento transitorio para el Dinamo de Kiev en Ucrania entonces también la firma y el sello de los goles uruguayos por el mundo viajemos a Italia donde manda Juventus donde va a camino a un nuevo Scudetto el noveno de manera consecutiva Green ganaba la Juve 1 a 0 el segundo lo va a poner cuadrado el colombiano enganchó del medio hacia afuera remata inatajable para el arquero del Torino ganaba Juventus 2 a 0 el descuento de Belotti que ponía el 1-2 en los descuentos de la primera parte y llega a esto Cristiano Ronaldo inoxidable 35 años parece que tuviera 20 cómo le pega cómo está físicamente cómo ríe el gol para la Juventus que terminó ganando 4-1 allí la imagen para el argentino Higuaín perdió el Inter Godín sigue sin jugar fue bueno vio tarjeta amarilla uno de los zagueros y seguramente en el próximo partido Godín integre esa línea de 3 que pone Conte en el Inter pero tiene pocos minutos preocupa esto la selección uruguaya de Tabárez el Inter que ganaba y el 1-1 y el segundo tanto lo va a convertir Barrow ganó Boloña 2-1 el Inter ya sin chances de campeonato por más que quede otro escudeto y el Inter que pierde entonces frente al Boloña dos tantos contra uno vayamos ahora a cambiar de disciplina volvió mejor dicho comenzó la temporada de la Fórmula 1 fue en Austria el gran premio de Austria ya nos metemos en las imágenes para ver lo que fue la victoria del finlandés con la primera carrera del año amigos en deportes ha sido todo sigan ustedes hay más red informativa edición central gracias Gabriel vamos al panorama internacional pero nos vamos a quedar en la región vean ustedes lo que está pasando el presidente de Brasil Jair Bolsonaro tiene síntomas de coronavirus y se realizó un nuevo test para comprobar si ha contraído la enfermedad así lo anunciaron CNN Brasil y la cadena G1 que reportaron a su vez que el mandatario tiene 38 grados de fiebre y que su oficina canceló el resto de sus actividades por esta semana Bolsonaro de 65 años también señaló que su tasa de oxigenación en sangre había bajado un 96% e informó que está tomando hidroxicloroquina el polémico medicamento antiviral que también lo está tomando recordemos el presidente estadounidense el mandatario se realizó el test de coronavirus en el hospital de las fuerzas armadas en Brasilia y el resultado se conocerá este martes al mediodía en el mismo establecimiento también se practicó una resonancia magnética para controlar el estado de los pulmones asegurando que no se había detectado ningún problema pero las miradas están puestas por estas horas en Brasil para ver qué ocurre con el presidente Jair Bolsonaro en otros temas internacionales falleció en las últimas horas el compositor italiano Ennio Morricone compositor de inolvidables bandas sonoras de películas el compositor italiano ennio Morricone autor de bandas sonoras de películas mundialmente conocidas y ganador de dos Oscars falleció en Roma a los 91 años Morricone estaba hospitalizado en una clínica tras haber sufrido una caída en la que se fracturó el fémur el maestro como solía ser llamado en Italia se mantuvo totalmente lúcido y con una gran dignidad hasta el último momento dijo un comunicado de la familia el prolífico músico compuso unas 500 bandas sonoras entre ellas melodías únicas y recordadas como la de Cinema Paradiso de 1988 el silbido el silbido del bueno el malo y el feo de 1966 el épico coro de la misión de 1986 y en 1987 la música de los intocables con dirección de Brian De Palma en 2016 recibió su primer Oscar por la película Los odiosos 8 o Los 8 más odiados de Fuente Interantino en 2007 ya había merecido un Oscar honorífico por su abundante y elogiada carrera musical hace unos días Morricone fue galardonado junto al también compositor John Williams con el premio Princesa de Asturias de las Artes en España la muerte de uno de los compositores más amados de la historia del cine provocó numerosas reacciones en todo el mundo nos hizo soñar nos ha emocionado y hecho pensar escribiendo notas inolvidables que quedarán para siempre en la historia de la música y del cine publicó en Twitter el jefe del gobierno italiano Giuseppe Conte en una entrevista con un canal de la BBC Morricone expresó una vez que lo que quiere que la gente recuerde de él es la calidad de su música me han pedido componer algo simple porque la historia es simple pero me aseguro de que sea algo único dijo en el programa español de película en los años 80 le preguntaron cómo hacía para componer tanto y tan seguido él contestó trabajando señores en otras informaciones el gobierno nacional anunció hoy su apoyo a lo que es la producción del cannabis medicinal Daniel Radío ex diputado del partido independiente asume tras renunciar a su cargo al frente del sistema nacional de cuidados fue presentado por el prosecretario de la presidencia quien señaló que el gobierno no prevé modificar la ley que regula el mercado de la marihuana en lo personal y lo que hemos hablado hasta ahora no consideramos en este momento que haya que modificar esa ley asumo esta responsabilidad con con mucho gusto este tengo que familiarizarme con con la estructura organizativa de la secretaría este pero básicamente quiero decir que tal cual lo que manifiesta ahora este Ferrello comparto los lineamientos que desde el gobierno se tienen con este tema los hago míos hay que incentivar hay que facilitar hay que acelerar procesos para llevar adelante este tema de la de la producción de la distribución de la exportación en lo posible de tanto de los productos derivados del caña del caño industrial como de del cannabis medicinal vamos ahora a repasar la cotización de las principales maneras dólar 42 pesos a la compra 44.40 a la venta euro 46.37 51.67 real 7.48 9.48 peso argentino 0.18 0.64 unidad indexada 4.662 unidad reajustable 1.256 con 0.9 hacemos la última pausa venimos en instantes ya para el tramo final antes de arrancar necesitas una buena alimentación y el desayuno es el momento perfecto empezá tu día con mucha fuerza energía y leche fresca con aprole dale a tu cuerpo todos los nutrientes que necesita todos los días leche fresca con aprole la de siempre la de todos los días para dar el salto a una SUV subí a una Yetour modelo X70 un vehículo de 7 plazas con un diseño a otra altura con el máximo confort tecnología de punta y la más alta seguridad para tu familia vení a conocerlo a nuestros concesionarios o ingresa en yetour.com.us Yetour una marca a otra altura con el respaldo de Sebel Llegó el jubinaldo para los jubilados pedí hasta 5 aguinaldos en tu casa sentado en hábitat o en red pagos la tarasca te espera y recién en agosto pagas la cuota primera jubinaldo de ACAC jubinaldo de ACAC para los jubilados jubinaldo de ACAC comunicate al 29 24 4000 en nuestra web Facebook o por Whatsapp al 097 42 4000 y pedilo a ACAC más rápido más fácil más simple Ah, esto es espectacular es un auto con carrocería un vehículo que tiene terrible dirección para donde lo vuelques él responde porque te rinden el combustible también ¿Quieres que te diga la verdad? te voy a decir que fui a mirar el otro el que está allí al lado también pero no me convenció fui a mirar este y me convenció totalmente todavía le digo a la pista ahí donde estaban los camiones este es el que da la propaganda no, eso no es propaganda eso es verdad es un vehículo que es liviano, chico rápido que andas por ahí para todos lados lo metes en cualquier lado yo manejo mejor este vehículo que cualquier auto me siento más confiado fuertes en garantía fuertes en rendimiento fuertes en ventas Camiones Jack la marca fuerte agarrá tus championes agarrá tu colchoneta agarrá ritmo agarrá impulso agarrá lo que quieras agarrá confianza tus manos están protegidas lavándolas nos cuidamos entre todos rexona antibacterial elimina el 99% de las bacterias ahora también alcohol en aerosol y alcohol en spray rexona tus manos protegidas en todo momento ¿por qué se adelgaza en grupo y se engorda soledad? porque el obeso cuando está solo solamente apela a la voluntad y cuando está en un grupo se compromete con él se compromete con sus compañeros de grupo se compromete con la coordinación se habla el mismo idioma se ve que no es solo en este problema sino que hay mucha gente que también lo padece así que cuando tenga problemas siga conectado al grupo no deje de participar es la única manera que usted se va a dar la chance de poder reengancharse nuevamente y entrar en el camino hacia la delgadez y la sobriedad se lo merece desea la oportunidad termómetros infrarrojos digitales de uso clínico lente especialmente diseñado para uso intensivo y eficaz rango de temperatura corporal de 32 a 42 grados centígrados incluye manual en español estuche de protección batería 9 volt alcalina y ensayo de laboratorio importa y distribuye sanmax www.sanmaxled.com señores en estos minutos finales les contamos que los reclusos del excomcar remodelaron el viejo módulo número 14